Vamos a ponerlo acá, ay cabrón Ahí está, buenas noches Quedó corto el cable, no sé por qué, si está bastante largo Bueno, ya, fíjense que, este Tenía buen tiempo, la verdad, iba a ir hasta a cenar Y se me, como dicen mi abuela, como los burros viejos en pedos y rebusnidos se te van Me fui atorando ahí en mensajes, ya más la chingada Y ya no fui a cenar, ahorita voy a ir porque no tenía mucha hambre, no he comido Desayuné muy bien, almorzamos tarde, muy bien Este, pero, y ahorita tenía así como poquita hambre Y mañoso mi cuerpo, ya que voy a empezar la videocharla, entonces me da hambre Ah, que la chingada Entonces, pues ya, iré al popular que está abierto a las 24 horas, terminando la videocharla Mañana salgo muy temprano en el vuelo a las 6 y media, creo Eh, rumbo a Ciudad del Carmen, Campeche, no he estado Nunca en Ciudad del Carmen, en Campeche, sí en Ciudad del Carmen, no, Ciudad Petrolera Se vea pospuesto mi visita Este, ya la repongo mañana, voy a estar dos días, lunes y martes Y el miércoles espero ir al paticurista, empiezo con eso, con una anécdota Me llevó Moisés a, a un salón de belleza, yo le dije a un pedicurista Y él me llevó al, al salón de belleza, no hombre, o sea, o sea, estoy muy agradecido Pero, pues no, no es lo que yo necesitaba, a mí se me enterraban las uñas, terrible Y, y finalmente encontré un, este, podólogo, también le llaman Aquí en el centro, en Mesón, es buenísimo y ya, se me dejaron de enterrar Es, es muy bueno, muy, muy bueno Entonces, no os hago la historia larga Eh, como ando en chinga, pues no había podido ir Y como ya no se me enterran, ya parecía yo gavilán, pollero, decía mi abuela Y, este, y como me mandó Mónica en un vuelo muy temprano Previendo que hubiera cualquier dificultad a Tijuana Llegué, pues muy temprano Y tuve tiempo, y entonces fuimos al bendito, este, pedicurista Que no resultó pedicurista, sino un salón de belleza Y, no, no, me quitaron, las mujeres, qué bárbaras, qué sufridas son Me quitaron la cutícula de dos uñas Dije, no, no, es horrible esa chingadera Párele ahí, lo único que quiero es que me corten las, este, las uñas Y luego las cortan raro, porque se las dejan escuadradas para la pintada Total, bueno, andaba creo que ayer en la tarde peor con un pollo espinado ahí Que además fue muy intenso ahí, el evento en Tijuana El primero lo genera lo que es, este, lo central Muy bien el compañero presidente, la verdad Hizo un esfuerzo, tejió un abanico de unidad muy importante Porque, este, los dos pasos que se dieron Mandar la Comisión Negociadora, que todavía Calderón decía, era previsible, no iban a llegar a ningún lado, este fracaso absoluto, ya lo celebraban Y la presión popular, que también otros empresarios descalificaron que no era importante Las dos cosas cerraron muy bien, el equipo negociador que encabezó Marcelo Ebrard, hizo bien su tarea, se dio en cosas, pues claro que se dio en una negociación es así A mí no me gusta, ha estado en la crítica ahí lo del cierre de la frontera sur, que no es el cierre, sino la vigilancia que se ha ordenado, el cruce Que tanto, por cierto, la derecha había jodido, que el cruce fue ordenado, que entraran con violencia, que era un desmadre Ahora que va a ser ordenado, no, pobres migajantes, se dieron, somos la migración de Estados Unidos, pues no, no lo vamos a hacer Como lo dijo el compañero presidente, se respetarán derechos humanos Intensa la, el evento de ayer empezó a las 5 en punto, poquito más, si quieren 5 y 5, pero no empezó tarde Como en otras ocasiones empezó en punto, este, como el presidente estaba contento, bien, habló Marcelo Ebrard explicando todo el tema, ¿no? Luego habló una representante de los pueblos indígenas, yo creo que era Triqui de ahí, de Ensenada, de la zona de San Quintín Donde hay que meter la mano ahí, porque los han madreado, es, bárbaramente pobres, injusticias, alegrados miserables No les han cumplido los acuerdos, este, habló bien Y un discurso, la parte mejor fue cuando estaba hablando desde el corazón Luego intervino muy bien el presidente del Consejo General Empresarial Intervino dos líderes religiosos, es una violación al Estado laico Un error, a mí me parece, este, el de los iglesias cristianas Reiterativo, tanto en sus invocaciones religiosas como en lo que estaba planteando Reiterativo, a mí no me gustó Bueno, me pagan los pelos de entrada, es un error desde mi punto de vista Claro, la derecha está de hipócrita, ahora, esos cabrones que han hecho Impulsado el Estado confesional, la educación privada confesional Querían la educación pública confesional Que son unos come santos y de surra diablos, como dice el refrán Este, que han hecho, el Fox iba todos los domingos a misa en su rancho San Cristóbal El hipócrita, este, solo por poner un ejemplo de las violaciones flagrantes al Estado laico Abascal, que era el secretario de Gobernación, nada menos que el secretario de Gobernación Tenía un pinche cristo del tamaño de esta mujer desnuda que tengo aquí a la espalda Este, atrás de su escritorio Una bestialidad, a Juárez lo van a refundir por allá Este, son unos hipócritas, son unos hipócritas Pero es cierto, yo mantengo también la crítica que está laico ¿Dónde? Y luego Solalinde, que tenía sentido que hablar, además que como líder religioso Se le ha acompañado las luchas, la protección El acompañamiento, valga la redundancia, de las migraciones de Centroamérica Conoce bien el fenómeno En vez de hablar del tema, se puso a hablar de política Con invocaciones religiosas, además desde el punto de vista católico Este, y luego destapa ahí a Claudia Sheinbaum No, 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 alguien puede decir que fue a Tatiana Porque alguien mareado me dijo eso Pero yo francamente creo que fue a Claudia Sheinbaum Aunque me hubiese dicho que yo debía ser el candidato Eso no se hace, y menos en ese evento tan importante Que no en un evento nuestro, sino en un evento de unidad nacional Con todas las fuerzas políticas, institucional Es una, pues una torpeza, hombre, un error Grande, yo le tengo aprecio, respeto A eso de la niña me pareció una barbaridad Este, todo Yo creo que perdió una oportunidad de hacer una buena intervención Este, bien el cabrón del gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Me acordé ayer, no me acordé el apellido Que es canalla, ha sido terrible Represor ahí en Querétaro Su discurso muy bien, si lo aplicara a su política Sería un espléndido gobernador de Querétaro De aquí en adelante, si corregiera Me gustó su intervención Bien Porfirio Me falta alguien quizás No, yo creo que ellos fueron los que hablaron Porfirio habló a nombre del Congreso Pues es el presidente de la Cámara Y por lo tanto el presidente del Congreso La Cámara de Diputados Y cerró muy bien el compañero presidente López Obrador Recordando cosas de la historia Lo dudo que ha sido El robo de más del 60% del territorio No dijo el porcentaje Pero habló del zarpazo que nos metieron De la historia agridulce Que hemos tenido con Estados Unidos A veces muy buena, a veces terrible Las invasiones todavía en 1914 Y planteó la importancia de la amistad Bien, la verdad es que muy bien Con firmeza, con dignidad Y dijo, se están haciendo locas la derecha Pero dijo, yo soy un pacifista Y no quiero ningún conflicto Con el gobierno de Estados Unidos Pero si hubiese impuesto los aranceles Me hubiese obligado a hacer lo propio Con productos norteamericanos que entran a México Esto es, pues no nos vamos a dejar Hombre, hay una posición muy digna Muy firme, muy clara Marcelo Ebrard fue insistente En que no entrarían en vigor los aranceles este lunes Entonces, pues ha abierto el riesgo De que puede ser en otro momento Porque había conjurado por el Ahora sí que por el momento El problema Y ya están descubriendo el hilo negro Que ahí está la amenaza Pues claro que está la amenaza Pues Trump está jugando la reelección presidencial Y nos quiere usar Y no va a poder Este, se va a enfrentar con Pared Pero, pues sus decisiones pueden tener un daño Inmediato al país Y al suyo también Que él cree que eso lo va a rebotar acá No, no, le va a regresar El efecto de lo que haga No por las decisiones que nosotros tomemos Sino porque, pues rompe Lo que se ha construido Nosotros, Ugalde está criticando Que defendemos el Tratado de Comercio No lo defendemos Es suicida Efectivamente tirarlo Sin haber reconstruido La planta productiva En el campo y la ciudad Hoy por hoy importamos El 70% de las gasolinas Llevará cuatro años Construir la refinería de Dos Bocas Pues como resuelves esa parte Este, el 90% de nuestro comercio Se da con Estados Unidos En esa posición de dependencia Nos dejaron Hay que voltear a América Latina Sí, pero eso se lleva tiempo Construir Hay que voltear a China Sostengo yo Eso sí lleva tiempo Construir No se hace de la noche a la mañana Y por lo tanto Este, no es tan sencillo decir Pues ya No, no, no Por eso el compañero presidente Sensatamente Aceptó las condiciones Del segundo tratado Que es muy nefasto Francamente Para nuestro país Pero romperlo Las implicaciones Ellos calcularon Que eran mucho más dañinas De inmediato Y Donald Trump Que se salió con la suya En la negociación Haciendo toda la presión Y todo el chantaje Ahora no quiere cumplir La palabra empeñada Imponiendo sanciones Es por un tema Que además Nosotros no No es de nuestra responsabilidad Que es el tema De la migración De Centroamérica Nosotros somos responsables De la nuestra Entonces Un éxito político Como lo he dicho Es una crisis diplomática Que se convirtió En crisis política Que estuvo a punto De convertirse En crisis económica Y que se manejó muy bien Marcelo Ebrard No presentaron No dijeron Que estaban ahí Ricardo Monreal Líder de los senadores De Morena Ni Mario Elgado Era un acto institucional Pero Marcelo Los mencionó Mencionó a Tatiana Creo que Por supuesto A mí no me mencionó Ni él ni nadie Pero abajo la gente Esto es una pequeña Digresión ahí La gente No Regreso a eso Sigamos en lo central Este Muy Muy buen evento Muy importante Políticamente Muy importante Y además El compañero presidente Con su intervención Para que no tuviera El orgullo De ser mexicano Y de defender A la patria La soberanía El compromiso Con el pueblo El servicio Ahí quedó Muy en claro Muy La verdad es que A mí me gustó Me gustó De no ser El malestar Que me causó Porque me causó Malestar Las intervenciones religiosas No porque yo sea ateo O sea eso Yo sé que en su pueblo Es muy creyente Yo soy respetuoso Mi abuela era Cabronamente creyente Me obligaba a ir a misa Todos los domingos Conozco bien la religión católica En ella crecí Quitarse la parte de la culpa Está cabrón Ese es mi proceso Mi visión Y mi decisión Y yo no quiero convencer a nadie Que piense como yo En esa materia Cada quien que crea lo que quiera Que se le respete Pero no en un acto político Porque tú Lastimas Por ejemplo Yo vi la incomodidad Que había De los católicos Con el líder De los cristianos Había incomodidad Lo percibía en el ambiente Se percibía Porque la gente Es muy intolerante En esas cosas Es muy Exige respeto A su religión Pero es muy Cabroncita Con las ajenas Ahora sí que ve La paja En el ojo ajeno Y no ve la viga En el propio No ve las inconsistencias De su religión Y ve las inconsistencias En las otras religiones Y se puede pitorrar De las otras Entonces Era Y se lo echó largo Además Habría incomodidad De la gente Y luego entra Hola linda Y entonces A la Virgen María Y a Jesucristo Que los otros no creen Pues estas Fuerzas cosas Porque No construyes Un ambiente De tolerancia De que No era un acto Ecuménico Donde estabas Líder religioso Hablando todos En favor De la unidad nacional Sino era un acto Político De unidad nacional En defensa De contra toda esta ofensiva Y con la amistad Con el pueblo De Estados Unidos En torno al compañero Presidente Al gobierno En torno a nuestro pueblo Y al compañero Presidente Que encabeza La conducción Del país Entonces Yo creo que fue un error Un errorcillo Por ahí también No menor De haber presentado Al líder de la CTM Para que hablare Ni siquiera fue No voy a decir Aquí los errores Que hubo Con eso es suficiente Porque hubo algunos más Pero salió muy bien Buena asistencia Al pueblo Volcado Cariñoso Firme No, no, no Muy bien Y conmigo No, no, no Fíjense yo Llegué Con los diputados Entramos Me metí primero Y ahí en las bares La gente Como siempre Muy calia conmigo Pero luego El espacio Que nos tocaba Eran El gabinete Hasta adelante Los senadores Y luego los diputados Por ahí atrás Este Entonces yo me fui Hacia la zona Que nos tocaba Y había Todo el lado derecho Lleno de gente Había un pasillo Porque iba Llegar El compañero presidente Y entonces Me empezaron a echar Porras Muy cabrón Pero Muy cabrón Y yo pues Muy agradecido Me acerqué A Reconocerles Y entonces Me decían que fuera Pero estaba el pasillo Yo tenía que brincarme En la vallita Para acercarme A saludarlos Dentro del pasillo Estaban de aquel lado Este Y fueron tan 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 cálidos Que yo dije No pues si tengo que ir A saludarlos Entonces me brinqué No hombre La locura Cabrón Entonces ahí me fui Saludando Saludando No pues eran como Dos calles más Hacia atrás Y estaba lleno Ahí Y la gente Se puso Feliz Conmigo Una cosa Muy chingona Pero muy 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 Se la llevo En el corazón Fueron Verdaderamente Este No no Son brusquitos La noche Estaba así Todo Y cabrón Este Pero no hombre Todo el amor Ahí No no Muy bien Muy comprometido Muy motivado Me regresé Yo no No lo iba a hacer Todo porque Pues ya No fuera a llegar A acompañar al presidente Este Y pues estaban ahí Los que cuidaban Y así como Este cabrón Allí Pero vean La gente No me decía Nada Y De donde Quería regresarme La gente Va a salir Muy bien Estos chingones No 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 Ponejos De maravilla Y ya Regresé Y entonces Me senté ahí En la primera parte Y había otro sector Del lado izquierdo Yo entré por el lado derecho Y lo fui hacia atrás Era como una T Entonces el escenario Estaba acá Y yo Nosotros entramos Los diputados Por aquí Ahí saludé Mucha gente Luego me fui a la parte De la T Allá Y luego me quedé De este lado Y entonces me subía Yo a mi silla Para saludar allá No hombre También la gente No no Fue muy chingón Muy muy chingón Y al final Ya me estaba llorinando Ahí pues tan calor Honestamente Tome agua Entonces fui a un lugar Que había ahí Que fue la alcaldía Para este Ir al baño Cuando salí Pues ya se había ido Un buen de gente Y de todo Salí un chingo En esa parte Y luego al regresar Ya para irme Hacia el hotel No hombre Una locura Que aún Ahí un joven Subió el video De trece minutos Ahí Tarde más Trece minutos Ahí con las expediciones De la gente Muy chingón No fue Muy fuerte O sea arriba No dijeron a mí Pero abajo Para lo que lo necesite Que aún No voy a hacer una locura Si me mencionan ahí Pero este No La gente Está muy bien Conmigo Una derecha Muy rabiosa Como Y es esperarse Y yo pues Comprometido No hay que apoyar Con todo Vienen Hace tiempos difíciles Hombre Pues te traemos Todos los enemigos Ahí Este Embosados Pero listos Para atacarnos Este Compañero Presidente Está muy bien Muy claro Muy firme Muy digno Muy comprometido Entonces no tiene manera El pueblo Acompañándolo Nosotros tenemos Que avanzar En la organización Esto no puede Seguir suelto Tenemos que construir Más allá De la fuerza electoral Una estructura Territorial Sindicatos Organizaciones Campesinas Organizaciones Sociales Estudiantiles Estudiantiles De apoyo De apoyo Politizadas Que discutan Que Que sostengan Que impulsen Que dejen de estar ¿Qué me vas a dar? Me van a dar trabajo Me van a dar esto Me van a dar una beca Me van a dar un programa No, no, cabrones Hay que empujar Luchar Este ¿Cómo van a resolver? No, no, no Cabrones ¿Cómo vamos a resolver? Adelante Irnos a Este La organización Para la lucha Para defender A nuestro gobierno Para sostenerlo Para articular mejor Para parar Cualquier ofensiva En contra nuestra Tenemos que avanzar Rapidísimo En eso Nos meten el madrazo Mañana Y nos van a dar Un mal parados En serio Porque la gente Está esperando A que las cosas Resuelvan solas No, no, no Tenemos que dar Ese paso Y No estar De Pusilánimes Ay, pues es que Es que no ha cambiado Es que Pues cabrones Pues cómo vamos a cambiar Esto de la noche A la mañana Hay que empujarle Hay que empujarle Hombre Este Si no nos van a madrear Hombre Y regresan estos objetos Olvídense Olvídense Estamos bien A como vamos a estar Si regresan No estoy espantando Estoy haciendo un diagnóstico Entonces Eso no Lo vamos a vivir No van a poder Pero sería una irresponsabilidad Hombre Que por estar ahí Con tibiezas Y con blandenguerías Y con Este De comodinos Pues no Empujemos Hombre Tenemos que hacerlo Yo voy a seguir Recorriendo el país Abajo Ten chingando Voy a ir a mi distrito Y acabo de ir Y ver este miércoles Otra vez Pero no descansaron Un día Este Tengo que Hay un compromiso Personal que atender Entonces voy a No voy a decir En la mañana voy a estar Haciendo cosas en la cámara Y la una tarde voy a ir a Morelos Jueves voy a estar en Jutepec Estos dos días En Ciudad del Carmen Campeche El viernes Voy a A donde voy Ya ni sé Bueno Ando en chinga Pues si voy a seguir En chinga Y yo espero Que el año que entra Ya ir inclusive A lugares donde No me inviten Sino yo Organizar mis recorridos Con una avanzada Este Pues apoyando El trabajo Convocando a la lucha A la organización A la unidad A la unidad Del movimiento O sea Vuelvo a insistir El domingo Se dejó No fue muy claro Donde fuimos unidos Ganamos Donde no fuimos unidos Nos chupó la bruja Y si requerimos De todas y de todos No hay que subestimar a nadie Ni al verde Hay que subestimarlo No hay que maltratarlo O sea Nos está apoyando Pues nos está apoyando Ya a punto Es lo que es Lo que ha sido Quieren corregir O están con quien Está en el poder Será el sereno Nos están apoyando O sea Como decía Como les digo en las charlas Me decía mi abuela No la quieras Bañada y peinada Cabrón Como te la den Recibe O sea Vámonos para adelante O sea la unidad Morena PT Verde Todos esos votos Están contando No habría ganado Ni en Baja California Ni en Puebla Morena solo Para que ahí La arrogancia Que ha habido Compañeros y compañeras Pues le modifiquen Y el PT Y el PT y el Verde También Que el Verde Yo lo vi bien Por cierto Fíjense El PT En gente En los generales Bien Hay lugares Donde se quieren pasar Ahí De cornetas Los dirigentes En las negociaciones Yo creo que Cilindrados por el gobernador Como fue el caso De Tamaulipas Pero en temas En los generales Bien el PT Entonces Tenemos que mantener Esa unidad Fortalecerla Articularla E ir más allá De la unidad partidaria Una fuerza social Cabrón Abajo Muy 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 Firme Este Para poder Enfrentar Todas las Dificultades Ofensivas Provocaciones Tensiones Que se van a dar Conforme va avanzando Nuestro proyecto Entonces Es muy importante Hombre Tenemos que Proteger A nuestro gobierno A nuestro compañero Presidente Sin dejar De reclamar Lo que hay que reclamar De corregir Lo que hay que corregir De señalar Lo que hay que señalar Este Voy a adelantar En Baja California Voy a hacer una videocolumna En la semana Sobre el tema En Baja California La gobernatoria Hace dos años Es una Chingadera Es una tontería Para empatar elecciones Y tal Pero es una tontería ¿Qué haces Hace dos años? Y este Los compañeros Hicieron todo el esfuerzo Para que quedara De seis Y se los echaron Para atrás Tengo la impresión Que pretenden Con la mayoría Que van a tener En el Congreso De hacerla de seis Pues la que sigue Sí Esta no se debe Sería un error Generaría Abriría un desgaste Un flanco Y dirían Que así como se quiere Extender en el gobierno Bonilla Gobernador electo El compañero presidente Va a querer Relegirse O sea Volverían otra vez A esto No es una reelección La de Bonilla Pero fue el Egeo Para dos años Ni modo Así está Cuando se metió Sabía que era así Se metieron a pelear Que fuera seis Pero no se logró Bueno Ya seguir Estirando ese tema Me parece Un error grave Y me parece Que tendrá repercusiones Inclusive nacionales Y yo haría un llamado A los compañeros En Baja California Y compañeras A que no se metieran En esa aventura Que ya dejaran Las cosas como están Y bueno Pues habrá que preparar A otro compañero O compañera Para que lo releven Dos años Ni modo Así está Este Otra cosa Sería una barbaridad Y yo voy a mantener Mi opinión ahí Por más que se enoje Este Voy a mantener El señalamiento Porque Porque va a abrir Una Nos va a hacer daño Hombre No va a ser Ya O sea Así está Punto Y nosotros Queremos respetar El marco legal Entonces No hay que hacer Ninguna Este Chicanada Como dicen los abogados Ninguna maniobra Para que se entienda Este Buscando No debes cambiar Es ilegal Cambiar la ley En beneficio Con Dedicatoria Para alguien Cuando se hizo La reelección De diputados Los diputados Querían hacerla Para ellos mismos Pues no pudieron Porque tú no debes Hacer una ley En favor tuyo Para beneficiarte Debe ser para adelante Para los que vienen No para tu interés Entonces Ahí Ese tema En Baja California Está delicado Hay que Serenarse Y resolver bien Las cosas Puebla muy bien Ahí va Barbosa bien Lo estoy viendo Haciendo Trabajando Activo Para los que dicen Que no puede Están perdidos No lo conocen El cabrón es muy tenaz También Muy bien va Y en Quintana Roo Están litigando Por lo menos Un par de estrictos Más me encontré A Laura Bernstein La alcaldesa De Solidaridad Ayer en Tijuana Y me comentaba Este tema Entonces ahí van Y donde Fuimos separados Durango Un desastre Ya lo dije Desastre Aguascalientes Un desastre Tamaulipas Ni se diga El cabeza de huevo Se salió con la suya Mal El pobre pueblo De Tamaulipas Porque Se salió del PRI Y estos cabrón han sido Iguales o peores Terribles Y ninguna defensa Porque además El congreso Lo tiene completitito Fue una Es el único lugar Donde el marco Aguaidó Puede presumir Efectivamente De fortaleza De acción nacional Electoralmente Hablando Ahí afuera No valen madre Por más que digan Y luego diciendo Que no O sea Son los hipócritas El Calderón Fox Son increíbles La verdad Yo ahí los traigo En jabón Porque están Friegue Friegue Al compañero Presidente Porque me interesa En mayor cosa Y no voy a dejar No les voy a dejar Pasar sus Canalladas Y sus necedades Me aconseja Que ya No Hay que actuar No con cálculo Tienes desgaste Y todo Eso no importa La derecha En los mensajes Estos Ya eso Pero todavía Mandan algunos Unos jovencillos Bobos ¿No? Jovencillos Se ve ahí En las fotos Y ¿Qué? Estoy de pila No Son los Tarados Y se creen Ingeniosos Y que con eso Más bien Dices Qué nivel Hombre Así está Este Realmente Este Jodido Por un lado Y por otro Los rabiosos Así de No, no, no Si pudieran Lo desaparecerían A uno Pero pues no pueden Aquí estamos Y aquí vamos a estar Y qué motivante Hombre Que la gente Tenga Un respaldo Tan fuerte No hago Ni me Embanesco Ni me Doy cuerda Porque era el voto duro Ayer nos acompañó A la movilización El voto duro El movimiento En esa zona Entonces Este Pues por eso También muy Fuerte el respaldo A mi persona Hay sectores Que no Que no me Pasan Que me alucinan Este Habrá que ir trabajando Habrá que ir trabajando Para ir fortaleciendo La base Social En torno al movimiento Que eso es lo fundamental Y si eso me lleva A una responsabilidad La más honrosa Que hay en el país Chingón Y si me chupa la bruja Así está la vida No pasa nada Este Lo fundamental Es Fortalecer a nuestro gobierno Fortalecer nuestro proyecto Cumplir los compromisos Irle respondiendo A la gente Este Eso es lo Lo que Lo clave ¿No? Este Hoy me encontré A mi hermanito Víctor Castro Ahí en la mañana En el restaurante En el que fui La Espadaña Que buen lugar No había comido El caldo Norteño Se llama Ahí lo hacen No, no, no No sé Sensacional Pues con ese Que eres en la mañana Y este Ya ahí platicamos un poco Él estaba Muy crítico Por cierto Sobre el evento Compartiendo preocupaciones Pero Coincidimos En que Estuvo muy bien O sea Lo fundamental Hay señales Que ahí Están apareciendo De alerta Y que hay que atenderlas Y que estamos a tiempo De atenderlas Esto de la organización Para la lucha De la articulación De la gente De los movimientos No, no Esto que estamos pasando Que debemos superar Ahí en el Politécnico Por ejemplo Los compañeros Es que el presidente Que para la autonomía Pues no Cabrones O sea Quien tiene que parar Es la comunidad estudiantil La comunidad politécnica Este Generar la fuerza O sea Quieren suplir Su debilidad Con Arriba No, pues estamos En contra Si lo que queremos Nuestro gobierno No va a actuar Este Para desmantelar El Politécnico Esa no es la intención Pero Quienes deben decidir El rumbo El Politécnico Pues es la comunidad Politécnica Hombre Entonces Se descuida Se debilita Se divide La gente Y luego Quiere que Se resuelvan las cosas Desde la cúpula Pues no Eso no va a ser así Este Y en todos los planos Pues el Politécnico Como ejemplo Pero en las candidaturas En la promoción En la En todo hombre En todo En todo Entonces Si urge Bueno Bueno Estuve en Iztapalapa Una colonia Que creo que en la campaña No estuve Por cierto No me acuerdo Haber estado ahí Aquí me dice que sí Que hice recorridos Casa por casa Este Estuve en toda esa zona Por supuesto Es que son Hay lugarcitos Así de repente Que estuviste Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Yo no, no O sea Porque es Muy Densamente poblado Muy Denso Ya lo dije Y las compañías Es una zona Que no está regularizada Y ya querían darme La tarea Nunca O sea Tienen ustedes Que aquí han vivido Tienen conocimiento Y todo Tienen que hacer La organización mínima Empujar La participación Plantear En qué estado Están Para que se pueda retomar Lo otro Es que tú Tienes que hacer todo Este No va a ningún lado Y luego Vas y llevas La solución Ah, no Así no lo queremos Ah, no Yo no tengo Para el notario Ah, no Es demasiado La madre No, no, no La gente Tiene que empujar Yo sé Que Como lo dije Lo he platicado En las charlas No sé si aquí Una mujer En una cafetería Aquí me dijo Pues yo ya hago Lo que tengo que hacer Trabajo 10 horas diarias Pues sí Pero lamentablemente Además de trabajar Tienes que luchar Se lo dije Y es así Para todas Y para todos Nosotros tenemos El privilegio De tener Una responsabilidad Pública Entonces estamos De tiempo Completísimo Este Trabamos más De 10 horas Al día Nos pagan Por ello Y nos pagan Bien Pero Este Pues sacrificamos Un montón de cosas Igual de familia De convivencia Descanso Hombre O sea no O sea es así No te adornas Ni nada Ni lloras Pero pues es así Por cierto Paréntesis Le puso un madrazo A la camioneta Bueno a la nueva Qué pendejo Así de Una tontería Y le puso Un mega madrazo La pinche camioneta Tiene sensores De todo pita Todo me avisa Todo Y este como era Un pinche topecito Chiquito Allá abajo Moco Todo el pinche Gustavo Cuando le pegué No me enteré Yo peñado Me seguí todavía Moco Le dio a la llanta Además No no Una tontería Va a ser carisísimo La pinche camioneta Vale un dineral Va a ser carisísimo Y es un emo Que le diga Le dalo Que lo pague Pues yo Lo voy a tener Que pagar Este Un mes Además parece Que se va a quedar La pinche camioneta En el taller En el taller Porque hay piezas Que no Se lleva su tiempo Porque no son tan comunes Que se necesiten O sea que Una tontería Como si me sobra el dinero Para andarlo tirando Pero bueno O sea así pasa Así pasa cuando sucede Una pendejada Estoy a punto de terminar ¿Qué hora de sea Nos vamos a ir ¿No? Ah no Pues he hablado mucho De más Este Sin ocupar tanto tiempo Este Ya me Bien Me falta nada Del libro Felipe Ángeles He estado compartiendo citas Ahí en el Twitter Francamente Muy buen libro Lo escribió Federico Cervantes Que fue su alumno Militar También En el colegio militar Fue su alumno Y el cuate Conseguió como 20 años A la academia También escrito Muy interesante La visión Ahora sí que la visión De los vencidos En la revolución Y este Es un personajote Felipe Ángeles Ya lo fusilaron Ahí Se cumplen 100 años Este año El fusilamiento En noviembre 26 de noviembre Si mal no recuerdo Hay que hacer un evento Así se va a llamar El aeropuerto Están saboteando El aeropuerto Ya para un juzgado Las obras Hoy platiqué Con un personaje Perillista de esa zona Por azares del destino Y están pensando Hacer todo Para estar chingando No permitir La construcción Del aeropuerto Ahí en En Santa Lucía Este Están saboteando Todo Hombre Hoy fue a Mochis Y que la planta Amoneaco No Este A ver Claro que hay que cuidar El medio ambiente Y la naturaleza Y con todo Hay que hacer todo bien Y hay siempre Una afectación Del ser humano En las cosas Que hacen Hacia la naturaleza Pues eso También es así Y ahora de repente Ya todo el mundo Está muy protector Del todo Y la chingada Y esto es Donde hay que hacer Esa planta Amoneaco Es muy importante Dicen que No bueno Yo francamente Hacemos en Poza Rica La gente Es de traición Petrolera Y este No quieren Ahí este desarrollo Pues no se hace Si se hace En Poza Rica Es lo que yo haría Así a bote pronto Pero bueno Hoy le protestaron Hoy le protestaron Al compañero presidente Ahí en Mochis Y las protestas Ni nos espantan A eso nos hemos dedicado Toda la vida Nos vamos a preocupar De esa situación Nos vamos a ocupar En todo caso Escuchar los argumentos No se que vayan a decidir No conozco Al de Pedro Química Por cierto Responsable Acabo de platicar con él Apenas hace dos o tres días Ya le preguntaré Que están pensando ahí Sobre ese tema Y este Y bueno Pues así está Va a estar chingando Va a estar obstaculizando Dándole cuerda A esos sectores De la población Gente de buena fe Pues va a entrar ahí En esa dinámica Algunos que no son De buena fe Así va a ir Así va a ir el asunto Por eso es muy importante La organización abajo No dejemos eso suelto De verdad Tenemos que construir sindicatos 90% de la gente No tiene sindicatos No se van a poder defender Los derechos De los trabajadores Y las trabajadoras Por más que los pongamos En la ley Si la gente no tiene fuerza Para defenderlos Y para eso Se la tiene que jugar Tiene que crear Sus sindicatos Tiene que hacer Participación democrática Tiene que tener control De su instrumento De lucha Este Porque es eso Hombre Que eliges a alguien Y ya lo dejas Que haga lo que su chinga Gana le da Pues no Pues no Tienen que hacer Lo que tienen que hacer Y para eso Pues se requiere Participación Firmeza Determinación Carácter Y nuestro pueblo Lo tiene hombre Pero hay que estarlo Empujando todo el tiempo Este Invitándolo a la reflexión Organizaciones campesinas Las organizaciones Ya lo dije Estudiantiles Hay que democratizar Los partidos Burge Hay que democratizar Todo Todo es todo Y esa tarea Pues no No va a estar No va a ser sencilla Hay que avanzar En esos temas Este La valoración La evaluación Pues es buena Yo creo que le avanzamos Salimos De la toyadera En este momento Pero está ahí Están ahí Las acechanzas Están ahí Los adversarios Están ahí Los intereses Contrarios Al interés De nuestra patria Y de nuestro pueblo Pero esos tenemos Que lograr Que Sacar De la brutal Desigualdad Y pobreza Existente En nuestra sociedad Y que lleva Desde que México Es México Y desde la colonia Se me presiona Este Pues eso Se tiene que superar Porque es monstruoso Porque es incorrecto Porque es inhumano Porque es un obstáculo Porque deteriora Las relaciones Sociales Hoy les compartí Una cita A Felipe Ángeles De que La felicidad Del pueblo Garantiza La paz social Si No hay Este Si la gente Está pasando Dificultades Hambre Miseria Desesperanza Pues se descomponen Y tenemos Lo que estamos viviendo Que estamos tratando De superar La pesadilla De violencia Así que Este Y el compañero presidente Está muy claro De todo Planteó El desarrollo económico Para la zona fronteriza Marcelo Ebrard Leyó una parte Del acuerdo fuerte En ese sentido Este Pues no leyó Otros que no son Tan positivos Eh Pero hizo un buen trabajo Eso no se le debe regatear Hay quien ya Decía un compañero Manuel Este Díaz Ya nadie Para dar a Marcelo Muy temprano Para todos Yo también Mal haría Si Por la recepción Extraordinaria Que la gente Me dio Ya está No, no No está para No, bueno Primero tenemos que lograr Que nuestro gobierno Termine su Su responsabilidad En 2024 Y para eso Hay que apoyarlo Fortalecerlo Defenderlo Eso es lo prioritario Ya Después las cosas Se irán Acomodando Más allá De lo que uno Quiera incidir En ellas Hay muchísimos factores Como para poder Determinar Tan temprano Quien Va a suceder Dentro de casi Seis años Al compañero Presidente López Obrador Que además va a ser No solo un honor Grande Sino una tarea Titánica O sea Nada fácil De realizar Así que Este Digan Lo que quieran Bien Marcelo En la comisión Que le tocó Yo he insistido Que está ni mandado A ser para el cargo De canciller La verdad es que Cubre el perfil Como pocos Y es un hombre Capaz Inteligente Y trabajador Serio Entonces Este Bien Bien Todo el equipo Bien Con el presidente Ni se diga Con la iniciativa De la movilización De ayer en Tijuana Dirán misa Pero fue Muy importante Oportuna Correcta Contundente Pues terminamos Un poco antes La hora Ya dije Lo que tenía que decir Y además Si quiero ir a cenar Algo Porque efectivamente No comí Entonces Y mañana Muy temprano Viajo Me dicen Estás muy delgado Pero así como Te está llevando La chingada Pues no Lo ando en chinga Yo creo que es por eso Pero Si estás gordo Nadie te dice Que estás mal de salud Pero si te ven delgado No estás jodido No Estoy al tiro Estoy bien Este Contento Muy motivado Muy motivado Y muy comprometido Este Pues ahí estamos En contacto Jóvenes ilustres Nos vemos Yo espero que ya La próxima transmisión Ah bueno Pues no la hice lunes Porque como hoy Mañana se va el Carmen Y no sé a qué hora Vaya a terminar Y en qué Si no A lo mejor Tengo calidad de bulto Dije no Mejor de una vez Hago la La charla Ahorita que tengo Oportunidad Y que llegue a buena hora Y este Qué era lo que les iba a decir Que me desvía esto De que hoy Hacía la charla Pues que estoy muy bien Estoy al tiro Estoy este Motivado Y Voy encontrando ahí Cosas interesantes En las lecturas Y esto les dije Lo de la propiedad privada Y limitada Esa reflexión Me la Me la hizo Este Felipe Ángeles Cierto Ese es el problema Que no le pongas un límite Que puedan comprar bosques Ríos, mares Cenotes, playas Es una locura No puede ser Hay despojo No puede ser Propiedad privada Y limitada Porque hay que encontrar Un nuevo sistema económico Que desarrolle Las fuerzas productivas Que nadie sufra Que nadie sufra Por carencias económicas Y que el ser humano Sea lo fundamental En armonía con la vida Y con el planeta Fíjense Digo el ser humano Lo fundamental En armonía con la vida Y con el planeta Entonces pues si hay afectación Pues entonces Una casa Aquí Que quita tu casa Cabrón Aquí había Este Bosque Área verde Este Había Lago No Aquí no Porque era el Convento Pero Este Vamos a regresar A la naturaleza Bájenle tantito También O sea Claro que el ser humano Tiene afectación Sobre la naturaleza Y hay que cuidar Preservar Equilibrar Pero siempre habrá Una afectación O sea Eso no hay manera O sea Es una pinche carretera Este Pues claro que hay afectación Sobre la naturaleza Pues ni modo que no la haya Hay que Ver que sea lo más posible Este Todas estas cosas Pero no Y no se les tengo Bueno No Hay quien Plantea Este Pues lleva las cosas A un extremo Absurdo Me parece a mí Pero Los puntos de vista De todo el mundo Se valoran Se ponderan Y lo que tenemos que lograr Es que nuestro pueblo Salga de esta miseria brutal De esta injusticia Esta desigualdad Tan cabrona Que sigue dominando Nuestra patria Que estamos trabajando duro Para erradicarla Y todos Es una tarea De todos Hombre De Todas y de todos No solamente De quienes tenemos Responsabilidades públicas Pues les mando un abrazo Yo creo que hablé De lo fundamental Si algo se me pasó Pues ya quedó en el tintero Ya lo retomaré En cualquier otra charla Y mañana Por lo pronto Estaré En Ciudad del Carmen Donde nunca he estado Me va a haber mucho gusto Porque por uno Por otra No había ido Y este Es una población Muy importante Desarrollo petrolero Echó un desastre Porque el petróleo No se ha reflejado En las poblaciones Que han tenido Este auge En torno a esto Y Con todo el proceso De privatización Que hicieron Más bien Le dieron durísimo Y hay desempleo Desigualdad Este Prostitución Necesidad Está cabrón